Bueno, en verdad, cuando iba a venir acá el niño aquí por primera vez aquí en nuestro barrio, nos lo donaron aquí y nos la supo la persona que lo donaba en este lugar, ella quería que le construya un templo al divino niño. Entonces en ese tiempo yo estaba de presidente aquí del barrio y me tocó tomar las arriesgas, digo, buscar ayuda a todos los devotos. Empezaba plenamente, en ese tiempo estaban los ladrilleros, nos ayudaron todos, cada cual nos daba mil, dos mil ladrillos, así nos ayudaron. Y a mí me suprimió el milagro que estaba pendiente de cómo construyeron este templo. Y un tiempo yo trabajaba, en la empresa eléctrica que trabajaba yo, y me fui a poner un malledor en San José. Y justo a que me subo a una columna que habían parado, y lo que ya subí arriba, sentía que la cruz se me iba para adelante y yo me sujetaba a poner con mi cuerpo, me sujetaba, avancé a amarrar encima la alambre en esa columna, me bajé, pasé al poste, empecé a temblar en la acometida y se me fue la columna al suelo. Cuando recuerdo salir un poco de gente, se cayó el señor de la empresa, me buscaba y estaba en otro lado ya subido. Entonces yo veo que eso fue un milagro que me hizo el vino niño. En verdad, hay muchas personas que han venido a un contado que se ha hecho muchos milagros el niño, hay personas que ya han estado desahuciados de su salud, han llegado con buena fe aquí en nuestro templo y le han pedido al vino niño, y para que él se ha hecho el milagro los ha curado. Gracias. Don Leonardo Vega. Gracias.